Bueno, para la agencia de noticias de ERFE, para derfe.ar, vamos a charlar con una diputada nacional electa para el año que viene dentro del Frente de Izquierda Unidad, y ella pertenece a la Izquierda Socialista. Me refiero a Mercedes de Mendieta. Mercedes Andrés Batistela desde Santa Fe, te saluda, muchas gracias por atendernos. Hola Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No, gracias a ustedes por comunicarse con nosotros. Bien, muy bien. Y bueno, justamente la razón por la que queríamos charlar un poco con vos es porque la izquierda socialista ha decidido, de manera decidida, vamos a redundar en eso, apoyar a Sergio Massa en el balotaje. Bueno, sí, como bien señalaste, bueno, sacamos un comunicado en el día de ayer donde anunciamos cuál es nuestro posicionamiento como organización política, que somos parte dentro del Frente de Izquierda Unidad, y lo primero que decimos es que sabemos que gane quien gane. Después del 19 de noviembre vamos a tener que salir a enfrentar un ajuste muy brutal tanto si gane a Massa como Milley, pero creemos que es muy importante en este balotaje utilizar una táctica que creemos que es muy válida de este contexto, que es la del voto crítico a Massa. ¿Por qué? Porque para nosotras y para nosotros Milley encarna un proyecto político fascista. Milley y Villarroel son la ultradereza de nuestro país, son los que reivindican el genocidio de Estado, son los que plantean en un futuro gobierno o la posibilidad de caza indultos para los militares, que Villarroel, por ejemplo, pueda ser la jefa de las Fuerzas Armadas, que imagínate lo que eso puede significar en nuestro país, cuando son los mismos además que vienen diciendo que su plan económico va a significar un recorte de 15% del PBI. Eso sin duda, ese recorte va a ser sin duda de la mano de un brutal ajuste, de un brutal ataque a los derechos de la clase trabajadora, de las mujeres, de la juventud, y no pasa sin una represión brutal. Digo, por eso estos muchos genocidas han salido a apoyar la candidatura de Milley en este balotaje como es el tigre acosta, que lo hace incluso en el marco de estar cumpliendo su sentencia por fines de lesa humanidad en la última dictadura militar. Entonces, nos plantamos diciendo con mucha claridad, en este balotaje decimos no a Milley, no a un proyecto neofascista para que gobierne el país. Pero también queremos estar claros en un sentido de que este voto crítico que estamos planteando hacia Masta no implica ningún apoyo político ni al gobierno que actualmente, del cual él es ministro y del cual tiene que hacerse cargo del ajuste que está produciendo, de la inflación del 140%, del crecimiento de la pobreza, que en algún sentido es el cambio de cultivo de estos fenómenos de ultradereza que estamos viviendo en nuestro país. No significa ningún apoyo político, no en nuestro proyecto político. Por supuesto que si Masta fuera gobierno el 19 de noviembre, nosotros para nada seríamos parte de un gobierno, seríamos oposición como siempre lo fuimos, pero creemos que en este balotaje es importante posicionarnos políticamente y dar un voto crítico, básicamente para que no gane Milley, porque no queremos que la Argentina, la Argentina de 40 años, en que volvió la democracia gracias a la movilización, que tiramos abajo la dictadura genocida, que encarcelamos a muchos de los genocidas, pero que muchos otros están impunes, y todos los que están esperando que ganen tipos como Milley, no podemos ser en este punto más que determinantes, en que enfrentamos, como lo venimos haciendo, al neofascismo que está creciendo en nuestro país, y que lo enfrentamos también desde el voto en este balotaje, por supuesto nosotros y nosotras en estas elecciones hemos planteado nuestra candidatura independiente, pero creemos que en este balotaje, donde solo hay dos opciones, tenemos que hacer este voto crítico, por supuesto quiero decir a todos los que somos de izquierda, como es mi caso, y a todos mis compañeros y compañeras, nos llevó mucho debate llegar a esta conclusión, nos cuesta muchísimo votar al ministro de Economía Actual, que es el que está acordando con el FMI, que es el que nos recibió la última evaluación tremenda, que es el que sabemos que nos va a seguir devaluando y nos va a seguir ajustando, pero del otro lado lo tenemos que decir con claridad y lo tenemos que hacer saber a todos los que nos están ajustando. Hay un proyecto fascista que tenemos que impedir que llegue al poder, sabemos que después, incluso si no gana la elección, lo vamos a tener que seguir combatiendo, tiene una gran bancada de diputados, de senadores, por supuesto que además ahora el acuerdo con Macri le da una estructura, y por eso mismo es que en este balotaje está, digo, creo que ha ido encuestas de todo tipo, está muy peleado, no sabemos qué puede pasar, y nos hicimos una pregunta, digo, estuvo uno de nuestros principales referentes, el Pozo Sobrero, también difundiendo nuestra posición en muchos medios de comunicación, y él mismo decía, bueno, que hasta si por 300.000 votos gana mi ley, y nosotras la izquierda no nos posicionamos claramente por el voto crítico. Bueno, en ese sentido creemos que es una responsabilidad la que tenemos, entendemos a esas compañeras y compañeros que están pensando en el voto en blanco, porque realmente los dos proyectos no se sienten identificados ni representados, pero creemos que en este balotaje nos toca posicionarnos contra el fascismo, contra Milley, contra Villarroel, contra el acuerdo que además ahora encabezan con Macri y con Bullrich, que va a ser de un orden por represión, de ajuste, y por eso mismo que sacamos estas conclusiones, sabiendo que, como te decía, gane quien gane se viene, una situación muy difícil para el país, más difícil aún, digo, que hoy es difícil, digo, que todos sabemos y todas sabemos que lo que se viene es peor, pero no nos da lo mismo que haya en el gobierno un tipo como Milley que reivindica, que dijo abiertamente, no fueron 30.000, que además en esta campaña electoral se la pasó diciendo que hay que arancelar la educación y la salud pública, eso que puede significar, bueno, acá solo van a ser jurados y jurados a aquellas personas enfermas que lo puedan pagar, realmente nosotros no estamos a favor de esto, quiere decir además que podría llegar al gobierno un tipo que permita la libre protección de armas, digo, esto es muy grave, digo, sus candidatos y candidatas han visto barbaridades de todo tipo, por ejemplo, muy conocido, ha sido el posicionamiento por el mercado libre de órganos, yo no sé hasta qué punto un capitalismo tan salvaje nos quiere llevar, bueno, por todo esto es que hicimos no a Milley, que no se va a lotar, mando al voto físico a Massa, como decimos, impuesta muchísimo, muchísimo, votar a Massa, pero creemos que en este contexto nos tenemos que posicionar y por eso es un proceso de mucho debate que hemos tenido y también que hemos tenido no solo entre los compañeros y compañeras de izquierda socialista, sino también con un montón de compañeras de trabajo y compañeros de trabajo de estudio que venimos discutiendo, muchos incluso que nos han acompañado del Frente de Izquierda Unidad con nuestra candidatura en las elecciones generales, pero que ahora están diciendo, bueno, nos toca votar con la nariz tapada a Massa, críticamente, sin ningún aposo, porque del otro lado hay un facho y no podemos permitir que Milley y Sarroel, que son realmente una fórmula del terror, lleguen el 10 de diciembre a la Casa Rosada y, digo, quieran aplicar ese plan que conocemos todos, que es el plan de la motosierra, el plan del injuste, el plan de la represión, el plan de los hindúicos, el plan del libre mercado, el plan de una clase trabajadora, que si hoy ya hay pocos derechos, nos venimos defendiendo, ni me quiere fascinar lo que puede llegar a significar. Por supuesto los vamos a enfrentar si ganan la elección, pero si hoy podemos impedir que lleguen al gobierno, lo vamos a intentar hacer, vamos a intentar frenar como ya lo venimos haciendo a este proyecto fascista para el argentino. Claro. Mercedes, a mí me pasa hablando así con amigos, conocidos, que digo, che, miren, Villaruel se quiere quedar con defensa, seguridad, defiende la dictadura, va a visitar a los genocidas a la cárcel, todo lo que ya sabemos, ¿no? Y me dicen, no, no se van a animar, con esto no se van a animar. Yo no sé si no se van a animar teniendo, hablando vulgarmente, los fierros del Estado. No sé qué visión tenés vos. Bueno, ese debate es muy importante porque muchos dicen, bueno, realmente tenemos mucha bronca con el periodismo, mucha bronca con el kirchnerismo particularmente, entonces, cualquiera nos viene bien, en este caso, bueno, mi ley podría ser cualquiera. Y muchos dicen, no, no va a poder aplicar su plan, y yo creo que acá tenemos que hacer una reflexión. ¿En dónde está escrito que no puede aplicar su plan, o que no lo va a querer hacer? Y también, digo, en los últimos días hubo noticias que son muy grandes, la reunión donde estuvo Vizarroel, junto con Cecilia Pando, el inspector de la base del Ejército, agitando, agitando la represión y lo que se puede venir. Y todo lo que vienen diciendo, digo, recordemos solo el debate de los vicepresidentes, candidatos a vicepresidentes, donde estuvo... Sí, que esta noche hay otro. Se la pasó difícil, tampoco. Y hay que aumentar el presupuesto del Ejército. Que quieren, digo, lo que está circulando ahora, quieren invitar a los delucidas, entonces, quieren preparar al aparato represivo del Estado, a la fuerza de seguridad, para meter palos. Entonces, a esas personas, que quizás piensan que no, no lo van a querer hacer, no lo van a poder hacer, yo digo, mejor no probarlo. Mejor no probarlo, porque cae gente peligrosa, no hay que disminuir lo que significa este proyecto político, porque, digo, muchos dicen, bueno, pero no tiene tanta estructura, bueno, creo que el acuerdo con Macri le da una estructura, también, incluso en términos de, eso es un poco el acuerdo de Acasuto, entonces, no podemos especular en relación a que, bueno, hay que ver si lo aplican, por supuesto, como digo, lo vamos a enfrentar, no tenemos miedo de si lo tenemos que enfrentar, pero la verdad es que, yo preferiría quedarme con la duda de si lo puedo aplicar o no, y seguir enfrentándolo, incluso, porque van a seguir intentando desarrollarse, crecer en el país, por eso mismo pienso que no hay que minimizar las posibilidades, y que en su programa político, que su proyecto de país es este, no es otro, más rápido, más lento, pero quieren ir hacia ese lado, entonces, creo que hay que explicarlo, hay que discutirlo, y hay que ir a fondo, porque lo que puede venir el 10 de septiembre puede ser muy grave de la mano de mi ley, hay otros proyectos fascistas en el mundo que han llegado a gobernar nuestro país de hermano, Brasil, digo, tuvo cuatro años de gobierno Bolsonaro, digo, está muy peleado el balotaje, y recuerdo el último balotaje, donde Bolsonaro fue al balotaje con Luna, Luna termina ganando por un 2% de los votos, digo, esto es un escenario que podría darse de una forma o de la otra este 19 de noviembre, y creo que es lo que vos decís, o sea, seguir charlando, seguir discutiendo de que no probemos lo que es mi ley, porque no podemos negar lo que vienen diciendo su programa político, y que lo quieren hacer, lo quieren hacer, ese es su proyecto, su proyecto es un proyecto fascista para el argentino. Claro, Mercedes, la última pregunta, ¿esto trae algún problema interno del Frente de Izquierda Unidad con partidos como el Partido Obrero o el PTS? Bueno, hemos tenido reuniones intercambiando posiciones, bueno, por supuesto, hay debates, y bueno, sabemos que como todo Frente Electoral podría haber posiciones distintas, de nuestra parte, Izquierda Socialista, respetamos que las compañeras y compañeros de las otras organizaciones hayan tomado otra posición, y esperamos lo mismo por parte de las compañeras y compañeros del resto de las organizaciones, hasta nuestra posición política, porque también es una posición política de millones de trabajadores y trabajadoras, de muchos votantes del PISU, que no puede ser descalificada en estos momentos donde estamos peleando para que no llegue al gobierno, así que esperamos ante todo que por supuesto pueda haber críticas a nuestra posición, que nosotros también somos críticos hoy en día del voto blanco, no queremos que sea la salida, pero por su frente de izquierda, digo, la izquierda socialista es parte fundadora del 2011, del frente de izquierda lo impulsamos, este año hicimos una campaña enorme para que el PISU haya una fórmula única dentro del frente de izquierda unidad, y siempre hemos convivido con posiciones distintas en muchos casos sobre distintas situaciones de la vía política nacional e internacional y eso me ha impedido que el frente de izquierda siga existiendo como tal y creemos que es eso, es un frente que obviamente digamos para que el PISU ha sido bueno tener una posición única, no se dio, no se está dando, bueno, creo que es parte de lo que es existencia de un frente político que pueda haber distintas posiciones, más cuando son temas tan complejos, ¿no? Que son obviamente de nuestro debate. Claro, Mercedes, bueno, ha sido un gusto y si te parece seguimos en contacto, muchísimas gracias por tu tiempo. No, muchas gracias a vos. Te andes muy bien. Chau, chau. Gracias.